Baby, yo llevo tiempo deseándote aquí Yo no soy de enchularme, pero contigo sí Estas ganas solo las siento contigo Chingame como si fueras buen enemigo Sé que en el fondo ya vos La noche volviste a verme en una Es una saga que continúa Ven, no están seguido, vengo, me ayuda La silla fue el morbo Maruño las pelas, te dijo que no fui doma Y lo metí en ma honga Y mi amor te reforzó Me tienes bella aquí, te extraño contigo, play Me tiran las telvas y me ponían false Mi amor, pa' ti a tu sexo miss you Where you at, dónde estás Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te tuviera Sí, tú no eres cualquiera Y yo me lo como cuando quiera Estos trillis pendientes de la oportunidad Ciego por ese culo, ma' que rico está Baby, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otro más Todos los días encima te tuviera Sí, tú no eres cualquiera Y yo me lo como cuando quiera Estos trillis pendientes de la oportunidad Pero tú no eres tú J-Nova ¿Dónde estás tú? Yeah Baby, dime, ¿dónde estás tú? ¿Qué? Estoy bellaco hace rato esperando por ti Bebesita, dámelo Sí Yo le llego donde sea Tú sabes que pa' mí no eres cualquiera Tenerte encima siempre quisiera Yo siempre quisiera algo entre nosotros Bella que habla aunque sea por foto Qué rico se siente ese toto Where you at, que sin ti no me enfoco Algo entre nosotros Bella que habla aunque sea por foto Qué rico se siente ese toto Where you at, que sin ti no me enfoco, no Baby, I miss you Cuando yo me quiera venir Sabes que voy a text you En el retrovisor quiere ver mi nalga brincando Yo encima sudando No lo estoy sacando Quiero estar ya temblando Hey, chingame, cabrón Tu nombre ya se me salió Yo que me mojo con tu voz Y tú que te prendes sin el globo Hey, chingame, cabrón Baby, jurao que tú eres mi only Y yo que me ero y falte 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 Anoche contigo tuve un déjà vu Tú saliendo del baño apagando la luz Que rico mami te huele a champú Dos bellacos tenemos similitud Chingamos pa' vernos la salud Me envía fotos sin filter Te ves más linda sin highlight Mami yo te pongo en foal Después de hacer la cina Dando una vuelta por Maya Cazuleando por el website Siempre que le llegue midnight Chingamos hasta que salga el daylight Ay, baby ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Cuando lo entro Ay, es que el cielo entro Aquí estoy afuera, mami Pa' saltarla adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro Sí, déjalo adentro Mírame cuando chingamos en tu ojo Me pierdo Uh, uh, uh No lo saques Papi, please Estamos bien calentitos Préndele Sí, después te ven y sé rico En la puntita le doy Quint Contando las horas pa' ver No extraño con doble, se lo pellaqueo Yo solita me trasteo Pero hoy quiero sentirlo completo I, 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 I I wanna fuck you My baby, you already know Hey Yo en bellaquita le envío un mensaje de juego diciendo ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro Sí, lo dejo adentro Mírame cuando chingamos en tu ojo Ay, la puse en la cara La, la mano en la teta La otra mano en la boca Y con los murlos Me aprieta que le soy interesante El dúo del sexo plan, ve Tú me enamoraste Yo no quería enamorarme así Acuérdame de comprarte los aros nuevos De tu Mercedes, baby Le tengo dicho que no se lleve la Lambo Pa' ir a comprar monji en Walgreens Le envío una foto con el popo en la mano Como la de Champagne, papi Toy que la preenyo Como Will Elisabri Lo meto, lo saco Caliente y caco Vacation Monaco Métele bellaco, mami Lo meto, lo saco Caliente y caco Vacation Monaco Ey, ey Yo soy caro y todo el mundo me quiere cabrón Yo soy como un Frenchy Las baby me aman Les compro cartera, yo no compro Elchi Mucho dios al Gucci Mucho dios al Gucci Eh Tú no ves cabrón, estoy burlao Burlao, ja, ja, ja Muerto a la risa, yo estoy burlao Me siento solo a veces No tengo nadie al lado Llevo cinco años en la cima Como tindón campoteao A mí me va cabrón En casa de campo perico ripiao Burlao, ja, ja, ja Muerto a la risa, yo estoy burlao Viste en Oversight Pero conmigo tan apretao Ey Llevo cinco años en la cima Como tindón campoteao Ey Pero antes nadie sabía Todo el mundo decía ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Davey? Uh Ahora ando en la G-Wagon Azul Navy Comiendo sushi Bebiendo sake Con la baby Desde que Messi ¡Messi! Esta es la USA Todo el mundo sabe ¿Quién es la cabra? Ya no es Tom Brady Ey La ganga latina Un par de cabrones Que aún no me creen Fuck you Yo ando con Adidas Las barbos cabrón Yo bote todas las bre Te lo dije hace tiempo Con arca Ya me acostumbré La industria me aburre Te juro Me retiro a los 33 Fácil Qué bonita la vida Vamos a hacer un brindis Ustedes comprando prendas Yo comprando building Las viejas locas conmigo Como si yo fuera Wilkin Para mi pichapi Ey Pidiéndome chavo Pidiéndome belkin En el toto tienen piercing Paciencia con alma En el skyline Andamos racing Haciendo plata Estamos pici Ya no voy pa' arruinarme cabrón Yo mando el nene de Lucy Se puede pero es difícil En el mal área Como en Gran Turismo Hay pie en la muñeca La lleve el bautismo Yo soy un gremlin cabrón Como guismo Un fuletazo Y te mando al abismo Otro John Paz Y a dormir con Cristo Los ninjas cazando Nunca nos han visto Rompiendo venue Ya no estoy en disco Doble R fantasma Con un acapito La mente flotando En las líneas de 3 La cadena patina La tengo en el ski Reach forever Como reach the key Haciendo millones En vape en el Madrid Te llevo a tu puta El noob en el jet key Esto es crazy gang Con el ruano mastic O tres RT Porque estrella en la jeep El palo con trama Y la glissi con switch Entramos los crazy gang Entera la disco Y las putas se pegan Y las putas se pegan No te penes mucho Que estoy mojartista Y mis dios lo te estregan En las pepas no juegan Los tuyos te entregan Con Eric de Yuler Gastando la funda En reloj y cadena Music game Meryl game Con los diablo Lloreng Y MG es el Benz Agofrado en el Benz Ready for what I put up En el ten Que Rolando John Don Un billete de cien Que animo a cazar El vestido Cronheart Pa verlos de cerca Me voy a bajar Mando con los que se montan Y van Me muerto tu bloc Y viramo al final Me voy a 50 Y encima a la blicky Debo a mandar Si se tiran los polis Yo tengo el diablo metido Por dentro Te caso vestido De monja catolic Cold game Murder game Vaciamos los pain Y te dejamos hogar Te matamos jueves Y me vuelvo el weekend Los O's siempre terminan En CNN Entramos los crazy gang Te lavar a la disco Y las putas se ven No te pegas mucho Que estuimos aquí Tim y ya los estrellan En las pegas no ven Los tíos te entregan Con R.T. Joy Ya estando la funda Alcalde I got hundreds Pregoteamos en la calle El dinero para pico Para hombres Chotera se va de la isla Lo pico le orden Díle a los tuyos Que bajen Pal canto Que ellos saben De dónde soy, y ahora que estoy, ¿dónde estoy? El cajón, directo en mi paque, un draco debajo del jacket. Llegó la mula, dile que paque. Tengo los nenes ready pa'l ataque. Dile a tu jefe que se mamo un bicho, que si quiere el canto, que ven y nos saque. Flippiamos la vuelta y mandaron el doble. El negocio es redondo, ganamos del sake. Llegamos dos parties, son 50 y pico. Con GP, estos los kilos es perico. Soy cantante, no sospechan tráfico. Por UP, a 300 libros y pico. Ya llegó el cartero, me indica y le indico. Y si no corono, cabrón, me lo pico. No me pongan pruebas, siempre califico. Bajen mascarado, yo no me identifico. Los peinete y piao le pusimos extract. Un carbón tuerto como Fetty Wap. Por llegar a la rincha y mañana con swap. Bajé en la Mercedes, no me vi el swap. Yo vivo guaso, siempre ando burleta. Porque tengo tu casa en una roleta. Los parties son míos, cuidan la reta. Bajaron puto y pagué con la dieta. Dale 3% en el riff, pero no tiran la toalla. Ando con la clínica, apuntamos y no se falla. Costón, ese es mi high-dreams y si no está lugar, no graba. Y mi prenda es esa, que esta gente fuma, graba. Tengo en la puta hasta ellos llenándole al bicho de lava. Dicen que yo soy su dios y así me alaban. Tirando los hondres ya se graban. Les pudo el trabajo a todos los que no me la daban. Hey. A veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme millo de nuevo. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambio el juego. DJ Nova, otra cosa. Hey. Si no hablamos luego, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme millo de nuevo. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambio el juego. Salda a nadie le debo. Hey. Hey. Caminando en la luna. Michael Jackson, Mr. October, Reggie Jackson. Mira mis majones, no son de Paxos, no. Eso es pa' cuando yo estaba en la Kiri. Ahora son Amiri. Los tuyos son los bochinches y yo no veo el Guiri-Guiri. Prende una Z así, diri. Hey. La pista está bella, caja Hydra se en Diablo. Jack es Louis V. Baby G que habló. Ha rebotao, bien loco y amblo. Tenemos una mafia, tenemos un complot. Carruzo, no te busco un bloco que suene la glo. Hey. Pues la voy arrancao, jurao que me atrevo. Bajo donde amo, me compro una pieza y contigo la pruebo. Pa' guerrer no tienen los cojones, no. No tienen los Revolts. Ustedes no son míos, a ninguno los llevo, no. A ninguno los llevo. Hey. Bajas y calao' negro entero, Tom Ford. Ferrari no me gusta Ford. A tu puta la tengo en Ford. Mamando debajo el confort. Esta feliz en su comfort zone. Trajo la prima encima un trizón, baby. Cuando andas con el que, y el que anda con los que son. Hey. Si. Y yo ando con Beto en LA. Hey. Fumando pícoro. Las baby saben que soy un bellaco, que yo soy un pícaro. Tú eres el más gante, el bichote. Pero en la corte Fígaro. Hey. No sé. Me gustan tus medidas como ese tatito me canta. Y esta cabrón. Hey. 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 ¿Quién te sabe que sos tihue puta? Si yo salgo en la carátula Se asustan al ver las tarántulas Tengo a mi gente a la cual no menciono Se llenan los show y ni los promociono Se pegan los temi ni los promociono Yo veo un millón y ya ni me emociono Dime si somos o no somos A estas putas les gusta tanto mi bicho Se vienen a la que lo asomo No me den piqui porque no razono Me hablan hermoso, yo no me ilusiono Bajo presión es que mejor funciono Si la música y la calle fusiono Hay veces que hasta reflexiono Yo siento que soy un marciano Y a di él cada vez que la nave estaciono Hacer dinero siento que es un deporte Con el rejuego me apasiono Tengo el poder adquisitivo Todos mis soldados hacen lo que les pido Les digo que hay que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas de mi castillo Siempre las investigo Y si pasan las pruebas Les compro zapatos, carter y vestidos Tengo el poder adquisitivo Todos mis soldados hacen lo que les pido Les digo que hay que evitar los testigos Tengo a las baby pidiendo castigo Quieren ser reinas de mi castillo Siempre las investigo Y si pasan las pruebas Les compro zapatos, carter y vestidos Permiso entró baby father Entré con los dueños de la calle Los diablos ustedes ya saben Las paques en la luz y no caben El VIP con to' mis salvajes Tú es Glee, si quieren no nos hagan aguajes Con O.C. Tenemos a las baby en roller Fumando a la O.C. Los manes con las bebecitas Los privity siempre son lowkey El día me ando con mis locos Llegamos asustados los notos Las baby pidiendome fotos Flow artistas yo ni las toco El FNM frenamos en moto Con la playa pregunto a la broco Mis diamantes yo tú no los toco A tu baby lo llenamos roto Ser chulo del murder game Ella quiere un doble y orén Las pa'ca de 20 a 100 Caminando en Gucci y GVC también Ella vio como los que controlan en la calle Me quieren Baby que nadie se entere El que solo las hace pa' evitar que cooperen Hay muchachos hasta con papeles Le dije que con su amiga en el lobby me espera Le gusta chingar en hoteles Cuando no está en 50 y ella está en 77 Dile que es la que puede, puede Viví en el cuello Me crié con los dueños Los cantos me respetan Y yo a ninguno se los ordeño Mi desempeño En leer la gente se merece un premio Un fantameo en la disque Y voy a salir mandando a los locos Como ese pequeño Las trocas en fila como en el DF Mejor dime líder no jefe Si tú te prestas tú sabes Que vamos a cobrarte con tus intereses Saben que Fendi si ven las dos F Los quiero cash pon el palo en la S Hay presupuesto pa' costear las baby También pa' los abogados y los jueces Tú le das vida a estos hijos de puta Sin esperar el night ni siquiera agradecen Tengo una mil, vi una joven Me gusta que como Madonna y Toki ya se besen A ella le gusta ponerse mis prendas Cada vez que conmigo amanecen Si estás arriba que no te sorprendas Cuando por tu caída recen Young Kings, baby Salimos con los carros tintiados en la Suma Y en la XR en la Gropa y los R MQ Berlin En diamantes de la placa hasta el cierre Después de Jiguel Vamos pa' serie Todas las baby quieren que se la entierre Y ando con los que controlan pa' R Los que to' cierren pa' que no se los quiebre Prendiendo los blunt y la discote de este Flow vale más que un ADM al Piguet Calle pero no pierde el caché El que habla a mi el es porque le piché Prendiendo los blunt y la discote de este Flow vale más que un ADM al Piguet Calle pero no pierde el caché El que habla a mi el es porque le piché Con dos pistolas por 2 black Me quieren matar como Tupac Pero no me dejo yo sí que les prendo el palo Te estrelló en la Suma Un fuletazo con mano de orula Pues santería hablando de Yoruba H para mis santos en Cuba Atrás cartel Lloren si parece un cartel Prendemos los palos si estamos en Perks En la estufa cooking a work La glisi dentro del Montclair Los kilos dentro del hotel Real slime nigga You see how we flex, you see how we step Bitches is murder again Money way la paca con rubber band Shout out my brother Jerusa Les mete la petrol Aunque no está En Santurce Flow Arca Los tengo capeando las marcas Esta es la cuna de la blanca Aquí es real lo que se canta I see too much capping going on Las mole en el estereo phone En una nota con Jumpy Pero si te lambas Te aprieto el botón De lloren como un Jango en Bayamón El que toca Hydro lo pongo en un blunt No quiere Jump pero ahora quieren punk Cabrón yo quiero un kilo por canción Indícame Jumpy Estoy como Anuel los Illuminati Ando con la playa Todito son chulos Los brothers te casan de gratis Porque esto es broco Hasta yo mismo me bajo y los rompo Los diamantes brillan en Stone Cold Te salgo a casar con las gangres Ahora me tengo fuego oseao Mamme el bicho estoy burlao Dos mil tacosos fumando lao Con la mafia conectado Y todo lo que ronco lo vaqueao Ando en el show with 50 rounds Cabrones siempre estoy armado Y si me muero en tierra me han prendao Yo si soy un canter Como en los tiempos de antes Y aunque yo sea cantante Si me fantamean les di por alante Pero el piso nos retratan Y nos pegan estos barquillas por más que tratan En mi love si te amores y suiz Pa' tumbarte la movie de Jason Tatan Soy un churril como Curry Con la 30 te mato en el churri Quieren que el tiroteo lo formen Cuando vean los transformen Con los diablos entrando a tu casa Cabrón como si tuviérame una orden Yo judo que se comporten Con las golopetas formamos un deseo Y yo voy a celebrar toda mi W Porque hay muchos que sale grande Mis geles no me pueden apagar Tengo mi propia luz Quieren hacerlo como yo Y creen que pueden pero no mejor que yo La cabina gela como ocurrí en los play-offs Como lo cogí a sorpresa Randy con el arqueo Siempre con los palos encima como Caddy Mateo Subes y pichero, Sammy Sosa cuando bateo Canto en Venezuela y dicen chamo guau que la creo Nadie me escribe, quieren saber cuál es mi hackeo Cuando yo empecé no tenían fe como un ateo Creen que uno es pendejo, no, no soy mantiteo Tú no eres mi hermano, claramente tú no eres mi bro Llego solo, yo estoy claro y ready sin un vaqueo Mami no me va a llorar y su hijo se lo prometió Creo que me van a odiar Porque voy a celebrar toda mi W Porque hay muchos que se alegran de mis geles No me pueden apagar Tengo mi propia luz Quieren hacerlo como yo Y creen que pueden pero no Quieren que no nacen, que tengan miedo a morir Trenpate encima de mí Yo estoy en guerra, me voy a casa Escoja la carrera si te hago en él La gloria y los pain enganchado en el Amerigene Te secuestramo en el gym Y te vamos a picar como Wolverine Me gustan blanquitas como Travis Scott Tienen switch hasta mi club Apunto pa' la traerlo y te prendo la vestido Hecho 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 Brrr Hecho Me la chico blanquita como Travis Scott La mando pa'l quirófano De operar cirujano, el cuerpo se lo estreno yo Hecho 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 Brrr Yo llevo un 20 cabrón con corte y con palo Con pinas de 30 y de 100 Me va pa' ponerla con DC y se siente la presencia de Lucifer Sin cojones me tienen que anden al mal Ambegucho esto es más rapidez Yo no soy cirujano, cabrón Pero las tetas en el pecho te las va a poner Me levanto y me acuesto con la pieza Te meto un fulletazo en la cabeza Pa' mí que estos cabrones van a chotear Pa' que los pocas todos lo confiesan Mi nombre sí que pesa Cabrón, tu chatea hasta los que hacen mesa Te prende el FN, es que muerto el combi y te mueres adentro de la tela Cuando te rompamos el blindaje y cambia de peine y vuelve y lancaje Nosotros somos hombres de guerra Lambe bicho, tú no has guerreado con nadie Cargando dos guerras en mi espalda Guerreando, corriendo, fugaos del Endaiman Los mijotos son asesinos, cabrón Aquí nadie corre como el Lighter Vengo tan blanquita como Travis Scott Tienen switch hasta mi club Apunto pa'l otro el loj Y te prendo lo vertido Hecho 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 Brrr Hecho Brrr Hecho Hecho Brrr Hecho Hecho Brrr Brrr Hecho Hecho Baby Black En los dueños los asesinos, ¿no? ¿Viste? Brrr Tienen el chip Tienen el chip Baby Black No quiero la glicie si no tienes chip Tomo Flack Te dame un fulletazo en los Amerigenes Blende un blunt No me importa un bicho lo que hablen de mí Bautizados si me quieren ver son más de 20 G's Estoy comprando prendas todas en hielo como Gucci Mane I be mixing Fendi with Dior los peines los Bermades Tengo dos mis churras esperando más que era un flow game Que tú eres bicho de nada nigga I don't know your name La copa es como Mineoro Con el VPS Fuck my app Si los pillo el Inver van pa' CNN Fox Gang Merri Game Te pongo el Noticentro Los promotores saben que las Glicie van pa' adentro en to' los parties I'm smoking on my app flow Rastafari Voy más rápido que todos ustedes y estoy en pali El más duro en la calle y yo sé que eso no les corre Les va a tocar mamar con los diablos de Yoren Torres Dile L Cobramos todos los días no los jueves Trato de soltar el vaso el in pero es que no se puede Estoy puesto pa' la music pero el que cruce se muere El FN loco que la Globes 20 Baby Glock no quiero la Glicie si no tiene chip Llamo Flack te dame un fuletazo en los Ameri jeans Prendo un blunt no me importa un bicho lo que hablen de mí Bautizado si me quieren ver son más de 20 G's Estoy comprando prendas todas en hielo como Gucci Mane I be mixing Fendi with Dior los pain en los Balmain Tengo dos mis churras esperando más que era un flow game Que tú eres bicho de nada nigga I don't know your name Me encanta los enemies kikiando con mi música Esta letra es única tu muerte va a ser pública En la foto de forense queda chuligan Trago el boogeyman los tiro en el hooligan Yo soy un gangsta smoking like un rap star Esa zorra es una diabla le gusta que me la chinguen hoteles Que me veo como un demonio le meto el bicho y le duele Dice que quiere ser mía pero que no la cele Que le llora el totito se lo lambo y se viene El AK47 las putas pericos huelen Sigo contando papeles quiere que al cielo la lleve Las tete enseña en la red y dice que yo soy su nene El único que entró se viene en pistola y a usted los moteles Me gusta como ella huele parece un kilo de cartel Hacemos que el perico huele y miren azules papel Y sale muerto por las redes con los casquillos en la piel Parra chau en una tele en diamantamos el tele Las ganas tuyas hacerlo como el adiós Solo quise estar estable millonario no Pero ya que lo soy yo lo voy a gastar como a mi me de la fucking gana El hijo de su enmaria el nieto de octavio Mis hijos son leyenda y a su hereditario Somos nosotros pa'l carajo lo contrario Conmigo nunca salen edi con el diario M grande en mi cuenta Super Mario Pa' lograrlo hicimos lo necesario No tengo ni un día libre en mi calendario Y mucho menos tiempo pa' ustedes en mi horario No, no, dicen que el tiempo de Dios es perfecto Cabrón yo estoy aquí porque tenía que pasar Joseando todos los días trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Ey, hay unos que me quieren muerto Me ven de frente y me vienen a abrazar En guerra avisada dicen que no mareante Por eso nos va a avisar No Thunder, Lighting Enmascarao te dejamo' en parking Yeah Doscientos mil solo en un chanting Yeah Encima las vacas haciendo planking Aquí somos muchos como los viking Thunder, Lighting Enmascarao te dejamo' en parking El VIP viene modelo parece un casting Me ha llevado que chingando son un tactic Una pa' mi, una pa' vela Ey, ey Benji, Franklin Aston, Martin Yo estoy, bowling Lucas, Spardy Poli Uh, shh Warning Code, Barney Capistola No me preguntan si estoy bien Pero pijan balas pa' los tambores te sient Hoy te aman y mañana manja que el Pero yo me aseguro que los dos días yo corré Yo nací pa' primero, no pa' pendejo Los enemigos cerca pero los amigos lejos Yo nací pa' primero, no pa' pendejo Me mire y lo que veo es mi guaputa en el espejo Why the feds got em playin' again If I'm too close to my off then I'ma spray em den Street Grammys, I got a lot, the trenches saved again I blind my dreads for the gold plaques that my label did in My culture different, we can't hang with reds where I'm from And you know he snitching High speed in a stolen car, they won't stop, I'll pull these different Main bitch she top tier, can't none of y'all get no attention And I got backstabbed, walk hard, but they know he bogus with us I had one million dollars in the trenches and they ain't paying I got these Spanish hoes all on me, they think I speak Spanish I got a robbery I pay cash for, won't even drive it I gave my last to my mama, I ain't even happy No me preguntan si estoy bien, pero pijan balas pa' los tambores te sient Hoy te aman y mañana manja que el Pero yo me aseguro que los dos días yo corré Yo nací pa' primero, no pa' pendejo Los enemigos cerca, pero los amigos lejos Yo nací pa' primero, no pa' pendejo Me mire y lo que veo es mi hueputa en el espejo Yo lo cabrón, el dinero te cambió Nosotros se suponía que fuéramos hermanos Tú sabes lo rápido que si con la clove Siempre creí de comer y me mueliste la mano ¿Cómo tú me vas a hacer eso a mí? Te compré una casa mami antes de que compre pa' mí El problema está profundo, lo voy a sacar del país La calle me hizo nunca olvidar de dónde salir Cabrón, yo soy la cabra y no vivo ni contento De los cantantes de la calle, el mejor de todos los tiempos Si creen que no me descubro, a mí estamos en desacuerdo Me prendí en la calle, la calle, mi movimiento se enferma Menos que siempre tengo que andar al mar Porque me quieren matar, no puedo andar desarmado Alguien mío dime si está bien este cielo pa' alguien como ya tú Porque entre tanto ya lo... Los peines tope, out container, me importa un carajo Las libras siempre son de ley por bien que los trabajo El que no falte no hay break, yo me monto y me bajo Soy el único hueputa cazando y millonario Los kilos en tortola, encima dos pistolas Los tumbaron al loki, siguen entrando yola Yo estoy bien rápido, la saco y disparo en motora Y te mandamos al paraíso, por allá con mora El caserillo en flyer, y un chimi en to' los flyer Vamo' a aplicarte con las caretas de Michael Mayer Bitch, and this is bestful, tengo un intrateful Siempre de rojo, 27 como Deadpool Con J y con piloto, 357 lo roto Yo vengo siendo calle desde que te saca los mocos Son mi hueputa, no me quejo, esto fue lo que toco Ahora aquí leo, pero antes de cavamos los topos Me brilla el Megatron, entro al pal que haces problemon Te vamos a zoner las clopetas con el pripa bon Y el aro fue igual ponemos a tu jefe en un blon Los puntos de lloren vendiendo más que Amazon El compa y el flow Luis del 47 siempre adeo El Nintendo y el 300 que los deja fueo Me quieren matar en los cho' yo voy y me les meo Y cuando salgan los bro' de los eso es un tiroteo Free blanco, free manota, no le falta la cuota Ni la comisaria aquí la lealtad nunca es de boca Gente fina son pocas, dile que aguanten boca La mayoría de los enemigos salen chotas Dale saque y chumpe que los diablos tienen hambre En las unidades patrullando con el silent En el caserío pero todo el mundo en designer Ciento cincuenta pa' sacar los diablos rikens Yo don't get for my penis, ride around with drug dealers Y ya se dejo del ex Y rápido brinco pa'l next No perdió tiempo y me mandó un request No quiere estar libre Está pa' coger notita en el sex Yo te lo voy a mandalinas por FedEx Baby enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking cero talking Que te trepea el caballo como un jockey Dime bebé, yo pa' chingarte estoy moti' bebé Lo hacemos bajo el efecto de los narcotí' Ya, mera baby Ándale claro ese cabrón Dile que ahora te anda con el mío Hunter Que rompemos las discos Explotamos los malls Los canales, los yates Se vayan pa'l carajo Dile que este rock se yo Y él lo botaste como a Ricky Que antes de cambiar contacto Ya había wiki wiki Dile que en mi 8 Está brincando más que en 50 Que yo me tardo un poco Pero te hago venir quickly Después de smoking, baby, sucking Tú y yo fucking sin ser nothing Corre cuando estás moti' Te trae a tu compli' Las dos tan durotas Y antes de hacerse la pompi' Le di un cana' pa' cagadona Cuando coronen los donkeys Le gustan los temas suci' No los cursi' Le quieren dar los bichos Y también la pussy' La pongo a hacer el Jordan en el pulsi' Y espumea como yacuzzi' Cuando yo la aprieto Ella grita como una usi' Baby, enséñame something' Que quiero ver ese culo jumping' Tú y yo fucking Zero talking' Que te trepea el caballo como un jockey' Dime bebé, yo pa' chingarte estoy moti' bebé Lo hacemos bajo el efecto de los narcotí' Venma pa' que te viva la mu' No es de Hollywood Si no andamo' en cana' pues lo si du' Te compro Chanel y Jimmy Choo' Y te dejo el tato tripeando uja' Olvídate de ese cabrón baby FURO DJ NOVA El mordió como la manzana en la mapu' Dile a ese cabrón que si tiene un ichu' Tengo un palo que manda corriente como Pikachu' Dile que sorry que se acabó ese story Que volver con él no es obligatorio Que ahora tú eres mi shorty Que si jode contigo le voy a presentar mi 40' Baby enséñame something' Que quiero ver ese pulo jumping' Tú y yo fucking Zero talking' Que te trepea el caballo como un jockey' Dime bebé, yo pa' chingarte estoy moti' bebé' Y pasemos bajo el efecto de los narcotricks Para ahí me abro yo ma' ayer Yo cruzaba los míos de antes Con el de los sabores Underwater Ah Los flavors ¿Me entiendes? Day B Yeah Day B Con el minor Para ustedes saben que yo soy el gay El que anda con los que son Hablamo' Nevers Ah ¿Qué se hace que tú te dices? ¿Qué es lo que tú te dices? ¿Qué es lo que te hace que tú te dices? Gracias.